¿Cómo anexar tablas en Power Query? Vamos a utilizar Power Query ahora y Excel para anexar tablas. ¿Eso a qué se refiere? Vamos a pegar una tabla debajo de otra y debajo de otra para tener una gran tabla. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense, ahorita tenemos estos datos que es sobre un pequeño tianguisito que se armaba y básicamente estos datos nos dicen quiénes participaron en cada uno de esos pequeños tianguis. Entonces, por ejemplo, el del 18 de enero participaron estos vendedores. En el del 25 de enero participaron todos estos y así consecutivamente. Ahorita solo hay cuatro, pero esta gente básicamente está guardando sus datos de una manera que se le dice no es normal, no es una tabla normal. ¿A qué me refiero? No es una gran tabla larga y continua. Es una serie de pequeñas tablas donde su manera de dividir era poniendo básicamente aquí arriba el dato de la fecha. Ahora, eso es un problema porque a la hora de que ustedes quieran analizar estos datos con tablas dinámicas, con gráficas o cualquier otra herramienta, ustedes no van a poder simplemente porque tienen cuatro tablas diferentes en vez de una sola. Ahora, la solución por lo general sería, ok, nos vamos a tener que poner a copiar y pegar una tabla debajo de otra y aparte tenemos que agregar una columna que nos diga tal cual estos son los datos del 18 de enero, estos son los datos del 25 de enero y así consecutivamente, una columna de fecha. No viene aquí mencionado, pero les voy a ir anticipando que estos datos son sacados del 2015, ok, del 2015. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer en este caso es utilizar Power Query. Ahora, si ustedes ya están metidos en una situación así, en el que las tablas no están normalizadas, o sea, tienen que juntar una tabla debajo de otra, ya están en una situación que no les gustaría estar. Pero de los mal es el menor. Pueden copiar y pegar, que es la manera normal, o pueden utilizar Power Query, que es la manera un poquito más rápida. No les voy a decir que es increíblemente más rápida, pero sí le ganan tiempo al tiempo. Recuerden, Power Query, si tienen Excel 2016, ya viene integrado y ni siquiera se llama Power Query. Si tienen Excel 2010 o Excel 2013, chequen cómo instalarlo. Tengo otro video precisamente que me dedico nada más a eso. Y una vez instalado ya pueden ver este video cómo se va a hacer. Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar cualquier dato de mi primera tabla, que es la 18 de enero. Voy a la pestaña de datos y le digo desde una tabla. Si se fijan, a fuerzas me quiere traer el título, que es el 18 de enero. Y yo no quiero eso. Entonces, tengo que volver a seleccionar la tabla a partir de los encabezados estos. Le voy a decir aceptar. Me va a abrir mi Power Query, aquí. Y, bueno, esto es básicamente mi tabla. En esta tabla, yo lo que necesito, recuerden, es agregar una columna que se llame fecha. Entonces, voy a venirme a agregar columna y le voy a decir agregar columna personalizada. Aquí me va a preguntar cuál es el nombre de la columna. Le voy a decir que se va a llamar fecha. Le voy a decir, fíjense, para agregar una fecha en Power Query no puedo nada más llegar y escribir 18 de enero. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí abajo me está diciendo si esperaba el token EOF. O sea, hay un error ahí. No. Para que Excel lo agarre como fecha, tengo que darle esta fórmula. Número gato. Date, porque significa fecha en inglés. Power Query todavía no está traducido en sus fórmulas. Entonces, tienen que aprendérsela en inglés. Y ahora sí escribimos. Año, mes y día. El año, no se recuerda, el 2015. El día era, digo, el mes era el primero. Y el día era el 18. Cierro paréntesis. Y si se fijan, me dicen, no se han detectado errores de sintaxis. Y le doy a aceptar. Ahí está. Ya tenemos nuestra fecha aquí agregada. Todos dicen 18 de enero del 2015. Entonces, me vengo a inicio y le digo cargar y cerrar. Cargar y cerrar en. Crear solo la conexión. Y listo. Ya tenemos mi tabla 1. Ok. Vámonos ahora a armar la tabla 2. Voy a seleccionarla. Datos desde una tabla. Le voy a decir que aceptar. Y si se fijan, aquí ya tengo mis datos. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a agregar. Agregar una columna. Me vengo a la pestaña de agregar columna. Y le digo agregar columna personalizada. De nuevo. Fecha se llama. Le voy a poner. Date. 2015. 01. Este era el 25 de enero, si mal no recuerdo. Y le voy a decir aceptar. Si se les olvida la fecha, no hay manera de volver a Excel. Ok. Yo no puedo hacer tabular. Al tabular para volver a Excel. Yo no puedo picar el Excel porque Power Query tiene esta peculiaridad. De entre las cosas que todavía les falta por pulir a Microsoft. Que mientras está abierto, ustedes no pueden volver a Excel. Ok. Entonces, bueno. Es comentario adicional. Ahí está. Ya tengo mi fecha del 25. Me vengo aquí de regreso a inicio. Y le digo. Cerrar y cargar en. Le voy a decir que solo me cree la conexión. Aquí ya tengo mi segunda tabla. Ok. Al primero de febrero. Voy a decirle datos. Voy a decirle que se cree una nueva consulta. Perdón. La consulta va desde la tabla. Le digo aceptar otra vez. Y de nuevo. Vengo hasta acá hasta el final. Le digo agregar columna. Agregar columna personalizada. Esta es fecha. Y este habíamos quedado que era. En el 2015. El 2. Digo el mes 2. El primero de febrero. Básicamente del 2015. Le voy a aceptar. Ahí está mi fecha. Entonces otra vez. Crear solo la conexión. Y por último. Esta tabla. De nuevo hay que darle. Su formato en Power Query. Entonces si recuerdan. Me vengo hasta el final. Le digo. Que vamos a agregar una columna aquí. Fecha. Número date. Y que habíamos dicho que era. 2015. 0208. El 8 de febrero del 2015. Lo voy a aceptar. Ya tengo ahí los datos. Inicio. Cerrar y cargar en. Le digo crear solo conexión. Y ya está. Ya están mis cuatro tablas. Ahora vamos a hacer. La unión de las tablas. Precisamente para que todas estas. Estén en una sola gran tabla. Entonces le voy a decir. Clic derecho sobre la primera tabla. Básicamente porque tenemos que respetar un orden. Y le voy a decir. Anexar. Ok. A la hora que le digo anexar. Me va a preguntar. Oye. Voy a juntar dos tablas. O voy a juntar tres o más tablas. Entonces tú le vas a decir. Júntame tres o más tablas. Ok. Entonces. ¿Cuáles tablas necesitamos anexar? De entrada ya está la 1 aquí. Me falta la 2, 3 y 4. Entonces la 2 la agrego. La 3 la agrego. La 4 la agrego. Y listo. Le doy a aceptar. Si se fijan. Me sale aquí. Que esta query. Se llama append1. Porque anexar en inglés. Es append. Entonces. Este es el nombre. Que le decidió dar. Vamos a fijarnos. Que todo esté bien. En orden. Si se fijan. Lo único que tenemos que checar. Es que aquí tengamos. La fecha bien puesta. Y si se fijan. Por alguna extraña razón. No está tomando la fecha. Como formato de fecha. Entonces voy a venir aquí. Donde dice ABC. Y le voy a decir. Agárralo como fecha. Ahí está. Ya lo tomo como fecha. Ya me sale el botoncito. De calendario aquí arriba. Entonces ahora sí. Le voy a decir. Cerrar y cargar. Y automáticamente. En una hoja nueva. Ya me genera la tabla. Append1. Quien ya. Después le pueden cambiar de nombre. Donde ya tenemos. Una gran tabla enorme. Donde podemos utilizar. Tablas dinámicas. O gráficas. O lo que sea. Y lo mejor de todo. Nos trajo la fecha. De ver el reloj aquí. Vi que me tardé. Alrededor de 5 minutos. En hacer este arreglo. Yo estoy seguro. Que si me hubiera hecho. La copia y la pegada. Y hubiera hecho. El arreglo de. O sea. Copiar y pegar. Y aparte de estar poniéndole. Las fechas. Me hubiera tardado. Entre 7 y 10 minutos. Ahora. En sí. No es un gran ahorro de tiempo. Pero. Pero. Lo importantísimo. De Power Query. Es que. Existe la conexión. Entre estas tablas. Y la tabla original. Entonces. Si ustedes están sacando datos. De otro archivo. O están juntando datos. De varias tablas. O lo que sea. Entonces. Estas conexiones. Se pueden ir actualizando. Ahorita no se ve muy claramente. Porque viene todo de la misma tabla. Pero. Esa es la gran bondad de Power Query. No solo les ahorra tiempo. Les puede ahorrar mucho. Mucho más tiempo. Porque en un futuro. Ustedes pueden repetir. Este proceso. Continuamente. Juntando y juntando. Y juntando. Y juntando tablas. Que es lo maravilloso. De Power Query. Vamos a ver un poquito más de eso. Si yo me vengo aquí a append. Este tipo de consultas. Si se fijan. Estos pasos. Ya quedan grabados. Para la posteridad. Entonces. En un futuro. Ustedes ya no más. Les toca. Refrescar estas tablas. Y Excel solito. Va a hacer estos pasos. Que ya hizo. Para que. Ustedes ya no tengan. Que volver a repetirlos. Ok. Entonces. Power Query. En sí. Es una herramienta increíble. Y les puede ayudar. Muchísimo. Ahora. Dejen en sus comentarios. Como ustedes usan Power Query. Para juntar tablas. O si tienen alguna duda. De cómo se juntan tablas. Seré lo mejor por resolverlos. Y. Lo más importante. Suscríbanse. Suscríbanse al canal.